Hola mis queridos aventureros, bienvenidos a su canal Las Aventuras de Vexa En esta oportunidad quiero hacerles el video más sincero de mi vida Quiero contarles por qué no he grabado más videos para YouTube Y bueno, entonces por aquí viene el intro Bueno, la verdad es que tengo bastante tiempo sin montar videos No sé, llevo que, como más de 6 meses Atrás de las cámaras está mi esposa y bueno, la estoy preguntando Este, llevo como más de 6 meses sin hacer ningún video He puesto el motivo y la razón por el cual no he montado ningún video Es porque he estado muy ocupada Muy ocupada e hice muchas cosas que lamentablemente me hicieron perder mucho tiempo Aquí les voy al cuento La verdad es que yo cometí un error, un error financiero De los cuales, lo que les puedo decir es que yo me metí en una deuda De esas deudas que son malas, ¿sabes? Que no te ayudan a crecer, sino que al contrario te merman Porque cuando uno se va a meter en... Estás o menos, un error financiero Tal vez frank states que uno lo está jugando Y los deudas se ver A un número 5 Tal vez ha preguntado Todas las ruedas Las ruedas Las ruedas v по Gracias por ver el video 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 Entonces mi querido público les pido por favor Que me ayuden, me ayuden suscribiéndose Me ayudan bastantes suscribiéndose para que puedan ver Y también activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo vaya a subir videos Vamos a estar cambiando la modalidad de cómo vamos a subir los videos En este canal vamos a estar hablando de varias cosas Vamos a estar dando consejos Vamos a estar hablando un poco de emprendimiento Vamos a estar hablando de viajes Porque ustedes saben que las aventuras de Bexa comenzó Porque me gusta viajar, me gusta conocer cosas nuevas, experimentar cosas nuevas Visitando lugares nuevos Entonces eso va, eso obviamente que va Y bueno también quería contarles que hice un emprendimiento nuevo Pero lamentablemente no dio los frutos Pero ustedes saben, esto es de caer y levantarse Caer y levantarse, caer y levantarse Entonces ya les contaré más adelante Mi experiencia o mi story time con mi primer emprendimiento Entonces bueno, que Dios les bendiga Y que tengan un excelente día Ya saben aventureros, la vida es una aventura Así que no olviden suscribirse y comentar este video Dios les bendiga